¡Luces! ¡Cámara! ¡Fé en Acción! Buenas tardes, sean bienvenidos a este programa de Fé en Acción. Ya tenemos bastante sin vernos por este medio de comunicación y es para nosotros un gusto volvernos a encontrar. Les recuerdo, su servidor me llamó Azael Álvarez. Te pido que te presentes, hermano. Sí, con gusto. Mi nombre es Alberto Cortés Lomelí. Muy bien, bienvenido, Alberto. Y estamos de regreso. Acabamos, antes de irnos de vacaciones de Semana Santa, de irnos de misiones los seminaristas, y vivimos todo este tiempo de gracia, de la Semana Santa, de lo poquito de la cuaresma. Y antes de irnos, pues, recordarán que estamos celebrando la campaña del Día del Seminario. Que, bueno, este año, pues, Dios ha sido muy bueno con el seminario, con su seminario, y ha sido una experiencia muy interesante todo lo que hemos vivido. Ya descansamos de todo el trabajo que había. Ahora, pues, ya, ahorita ya estamos dentro de lo que cabe a gusto. ¿Tú cómo ves lo menos? Estamos normales ahorita, ¿verdad? Porque trabajo sigue habiendo hasta cierto punto, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, no se acaban las tardes. Digámoslo, la Semana Mayor. Sí, esa bendita Semana Mayor. Y bueno, pero ya pasó la Semana Mayor, ya vivimos esta experiencia del Trío Pascual, toda esta parte de celebrar los misterios centrales de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como ustedes saben, en su parroquia se desborda la alegría y está el templo adornado, lleno de flores. Y tenemos, por lo común, vemos la imagen de Cristo resucitado. Y esto nos dice que estamos en un tiempo privilegiado. ¿Me podrías decir cuál es ese tiempo? Pues el tiempo de la resurrección, ¿verdad? El tiempo de la Pascua, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar un poquito de esto, pero la centralidad de esto, queremos hacer una reflexión. Bueno, el título de nuestro tema del día de hoy es El Amor Siempre Vence. Y es interesante hablar de esto y en un contexto de tiempo pascual. Porque si bien veníamos toda la cuaresma con una penitencia que nos ayudaba a interiorizar y descubrir aquello malo que teníamos que cambiar, aquello que no nos dejaba convertirnos al Señor, para tomar la decisión de convertirnos, pasamos y acompañamos a Jesús en el camino de la cruz, lo acompañamos y después acompañar a María junto y estar junto a ella en el momento de esperar la resurrección junto al sepulcro, para que después en aquella bendita mañana de domingo, aquella mañana de resurrección, descubriéramos que la tumba estaba vacía, la piedra estaba movida y de ahí todo, 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 todo en nuestra vida cobra sentido. Nuestra realidad de persona, toda nuestra humanidad ha sido iluminada por la resurrección de Cristo. Por eso, mi hermano, que nos estás escuchando y que nos estás viendo, el acontecimiento de la resurrección es el más importante en la cristiandad porque es muchísimo más importante que el nacimiento y muchas veces no festejamos tan... Algunos cristianos no festejan con tanta intensidad de la resurrección y a veces pareciera que el nacimiento es más importante, pero no, es más importante la resurrección. Con esto no quiero decir que el nacimiento no tenga importancia. Obviamente, si Jesús no hubiera nacido, pues no hubiera... No hay resurrección. No puede haber resurrección. Pero tú, ¿tú qué nos dices, Alberto? Pues sí, como ya venías diciendo, venimos saliendo de un tiempo de penitencia, acompañando a Jesús, a María, a los apóstoles y como venías mencionando en el título, el amor siempre vence. Y eso es algo que nos debe motivar mucho. Como dices, hay muchos que no sabemos lo que significa este misterio pascual, este misterio de resurrección y no le damos la suma importancia sin saber que deberíamos acudir a misa, por lo menos como marca la Santa Madre Iglesia, una vez al año, ¿verdad? Que vendría siendo la Vigilia Pascual, ¿verdad? Sí, exactamente, este tiempo de Pascua. Este tiempo de Pascua, esta resurrección, pero vivirla de verdad, vivirla, no solo acercarnos porque no sepamos qué sigue, solo vemos que va la gente. Tenemos que conocer, adentrarnos de ese misterio. Por ejemplo, si nos pusiéramos a recordar un poco en misiones, pues no siempre la gente responde. Esperamos que sí, ¿por qué? Porque tienen esa alegría de que el seminarista va y pues hacemos como ese énfasis en recordar qué significa esa Semana Mayor, en recordar qué significan los misterios pascuales. Pero aún así, hay muchos que estamos vagando, vagando por otros rumbos, vagando en las fiestas, porque yo te cuento una experiencia. Ahí en misiones, siempre la semana no hubo fiestas, pero los días mayores hubo fiestas, hubo pachangas. Entonces, si uno se queda, ¿y dónde está todo el mensaje? ¿Qué pasó con el mensaje que ya recibimos? También eso. ¿Qué hacemos con el mensaje una vez que lo recibimos? ¿Cómo lo desciframos? Jesús muere por amor hacia nosotros, pero nosotros, ¿con qué amor estamos devolviendo eso? Exactamente. Bueno, quisiera empezar, para desmenuzar un poquito el pollo, pues, para que nos demos a esta tarea. Mira, primero que nada, hay que remontarnos a la etimología de la palabra amor. La palabra amor está compuesta por dos palabras latinas. Un sufijo privativo, a, que quiere decir sin, y la otra parte de la palabra que es mor, que quiere decir mor mortis en latín, que es muerte. Entonces, en un sentido literal, la palabra amor, es sin muerte. La palabra amor quiere decir sin muerte. ¿Y por qué lo menciono? Porque, bueno, ¿y qué tiene que ver con la pascua? Pues, tiene que ver mucho, porque, bueno, ¿qué es aquello que no muere? ¿O qué es lo sin muerte? ¿Qué no tiene muerte? Pues, te puedes pensar, ¡ay, hijo de la frega! ¿Qué no tiene muerte? Pues, luego, luego, lo primero que nos salta en nuestra mente, y es evidente, es la, la vida. Entonces, ¡ah, caray! ¡Qué curioso! Entonces, ¿amor es vida, seminarista? Sí, amor es vida. El amor es vida. Y, es curioso, porque Jesús, que es el amor, mismo, muere. Abraza la muerte, pero resulta y resalta que al tercer día de haber muerto, se levanta victorioso y con vida, y vida en abundancia. Entonces, matamos al amor. Pero, sorpresivamente, el amor nos sorprendió y nos demostró que es vida y que la vida siempre se antepone a la muerte. Entonces, ¿qué forma nos estamos dando cuenta? Entonces, si vamos en ese sentido, nos vamos a dar cuenta de que la Pascua, después de haber vivido este proceso de conversión, de todo este proceso de purificación por la cuaresma, estamos dispuestos y preparados para recibir una vida. Y no estamos recibiendo cualquier tipo de vida, estamos recibiendo la vida de Dios, la vida de la gracia. Esto es lo importante del acontecimiento de la fiesta pascual y es lo que celebramos durante estos 50 días de fiesta en el que desborda la alegría, desborda el aleluya. Bueno, aquí en el seminario, como rezamos más, rezamos más horas de la liturgia, de las horas, es una oración que se hace en varios momentos del día del seminario, nos cansamos, yo creo que, de decir aleluya en cada momento porque comenzamos la oración y es, Dios mío, veneme, auxilio, señores de prisa sofrerme, gloria al Padre, el Hijo de Dios, aleluya. Completas, la oración de la noche, ya la última oración, las antífonas de los salmos es aleluya, 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 y después más aleluya y después le agregas el aleluya, luego en misa pueden ir en paz, aleluya, aleluya, y todos cuando le demos gracias a Dios, aleluya, aleluya, el salmo también, el salmo responsable de la misa también, le ponemos la palabra aleluya, es que la alegría, se desborda, la vida se desborda, ¿qué dices, Alberto? Pues sí, totalmente de acuerdo, esa alegría se desborda y por eso decimos tanto aleluya, como vienes diciendo, pero, ¿cómo podemos desbordar algo que no conocemos? es por eso que, bueno, muchas personas llegan a preguntar ¿por qué es tan repetitivo? Porque cada año dicen, cada año nace, cada año enseña en el templo, cada año muere, cada año se hace lo mismo, entonces muchas personas se preguntan lo mismo y por eso yo creo que van perdiendo ese sentido, porque no le han encontrado ese sentido, no han encontrado esa experiencia de Dios y nos preguntamos ¿es que cada año es lo mismo? Entonces, yo les preguntaría, ¿haz a él tú sabes lo mismo que el año pasado? ¿Has aprendido cosas nuevas, muchas cosas nuevas? No, no. ¿Haz a él tienes la misma edad? ¿Tienes la misma edad que el año pasado? Bueno, no, ¿verdad? Pero no, no, pero sí. Ok, entonces, no es lo mismo, ¿por qué? Porque vamos avanzando, vamos avanzando en edad, no es lo mismo que a un niño le preguntemos si le gusta la misa, ¿por qué? Porque nos va a decir, pues no, no me agrada y habla de un agrado, de un deseo y si le preguntamos a alguien que está piadoso ahí, a veces es porque lo necesita, tal vez decimos, no me agrada ir, pero sabemos que hay un amor que nos está esperando, sabemos que tenemos que ir con el amado a buscarlo, a darle gracias. Exacto. Y eso es lo que, pues, nos puede llamar la atención, ¿no? O sea, verlo de una manera distinta cada año, no simplemente con un tinte de que viene otra vez, viene otra vez, este, muy repetitivo, ¿verdad? No hay que verlo con ese tinte, sino con esa alegría de decir aleluya todo este tiempo, ¿verdad? Porque bien recordamos que el sirio pascual sigue prendido todo el tiempo de Pascua, ¿verdad? Que es hasta la vigilia de Pentecostés. Sí, y fíjate, decías algo muy importante, que es que ¿cómo podemos alegrarnos? ¿Cómo podemos vivir esta parte, ahora sí, donde dejamos esta periodo de penitencia? ¿Y cómo puedo abrazar yo la vida de la alegría? Pues precisamente por eso, la clave está en la frase titular de nuestro tema, el amor siempre vence, el amor siempre vence. Entonces, yo le decía, el amor es vida, amor es igual a vida, y el vivo, la persona viva, se da por completo a su realidad, se entrega por completo a la realidad, ¿en qué sentido? Si yo soy una persona que estoy casado, que tengo hijos, yo me entrego a mi realidad de casado, de esposo, de padre, de familia, yo mujer, me entrego a mi realidad como madre de familia, como esposa, ¿en qué contexto me muevo? ¿en el contexto de mi trabajo, desde ser doctora, desde ser veterinaria, desde ser arquitecto, ingeniero, yo qué sé, desde esa realidad, yo vivo o me entrego a la muerte, vivo en la muerte, o sea, no pasé del sepulcro, que ese es el peligro, que muchos cristianos llegan a caer incluso hoy en día, el peligro de que creen que el amor está muerto, creen que creen que Cristo todavía sigue en el sepulcro, y no, Cristo está más vivo que nunca y está en los sagrarios, en la presencia sacramental, está más vivo que nunca en su iglesia, que lo anuncia, está más vivo en aquel, en aquellos hombres de buena voluntad, que día con día se entrega por completo, y eso es vida, y bueno, adentrándonos un poquito más, ¿por qué tiene que ver que el amor tenga vida? ¿por qué el amor es vida? ¿por qué da vida? pues bueno, porque el amor se entrega, el amor entrega, todo lo da, no se guarda nada, o sea, y lo voy a poner así con este ejemplo, gente que está en nuestra casa, digamos, vamos a decir, yo amo a mi mamá, mi mamá se convierte en objeto de mi amor, yo soy alguien que ama a otro alguien, o puedo amar a una, a algún algo, a alguna cosa, entonces, cuando yo amo, el amor tiene una duplicidad en el sentido de que cuando yo amo, me estoy convirtiendo en aquello que yo amo, me convierte en aquello que yo amo, si nosotros nos dejamos abrazar por la vida en Cristo, si nosotros amamos la vida de Cristo, nosotros nos vamos a dar cuenta de que estamos convirtiéndonos en Cristo y esto responde a lo que decías del hecho de que porque cada año la iglesia vuelve a celebrar el nacimiento, porque cada año vuelve a celebrar la anunciación, porque cada año es lo mismo otra vez, no, no es lo mismo, no es lo mismo, porque nosotros cuando nos dejamos abrazar y sentirnos amados y amamos esta realidad de la vida, es entonces cuando empiezan a venir a menos los problemas que nos aquejan, o sea, digamos, ¿por qué María Magdalena, la pregunta es un ejemplo, poniéndole el panorama de la resurrección, el momento que se da cuenta, María Magdalena que fue la primera, que es conocida en la iglesia apóstol de los apóstoles, porque fue la primera que en Friega dijo un padre en el menor y me recuerdo muy bien que nos daba griego, se emocionaba mucho, nos decía, a ver, saquen su Biblia, una clase nos dijo, saquen su Biblia, saquen su Biblia, vamos a ver la parte que dice de cuando María Magdalena dice, menciona la Biblia, cuando se escribe dice, está escrita la palabra angelusa, en algunas Biblias dicen, la traducción dice, ah, pues, anunciá, pero el padre en su emoción dice, porque, dice, para darnos entender el significado de la palabra, ese significado que tenía para los griegos era, decía, enfriega, bueno, haciendo las palabras que nos decía, porque nos decía, y discúlpeme, estimada audiencia, decía, en chinga, es una sensación de, tengo que anunciar esta alegría, o sea, me encuentro con la realidad de que, ah, caray, aquí, aquí, ¿dónde está Jesús? y se entristece más porque, dice, ¿cómo va a ser posible que no respeten ni el cuerpo de mi maestro? Se lo robaron. ¿Por qué se roban el cuerpo de mi maestro? Chintrola, ay, hijo, qué tremendo, y de repente, veo, voltea, escucha, esta frase, ¿por qué lloras, mujer? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Y yo te pregunto, ¿por qué buscas en la muerte al amor? Si el amor es vida, ¿por qué buscamos amor en lugares de muerte? Sí, a veces, como que nos complicamos la vida solitos, ¿verdad? Y literal, pues, como lo dice la escritura, ¿verdad? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Cuando no sabemos dónde buscar, buscamos en todos lados, menos donde tenemos que ir a buscar. Yo se os pondría en el ejemplo que estamos buscando las llaves o algo, buscamos en todos lados y no las encontramos, y a veces las traemos con nosotros mismos. Sí, y fíjate, o sea, es que en el hecho de la resurrección, el, y ya después, bueno, siguiendo, analizando esta parte, esto está tomado del Evangelio de Juan, no es invención del seminarista, cuando ya María Magdalena va y le dice a los discípulos, ¿Pedro y Juan van? Bueno, dice, Pedro y el discípulo amado, y el discípulo amado sabemos que, pues, es San Juan, y bueno, van, van corriendo, pero dice la palabra, pero era, fue más rápido Juan, fue más rápido el discípulo amado. Pues sí, estaba más joven. Estaba más joven. Estaba más joven. Pero también tiene un significado muy especial el hecho de que haya sido Juan primero, porque si Juan era el discípulo amado, es que el amor no puede esperar. Exacto. y es el ansia de una persona y además, o sea, Juan, el personal, este, este apóstol, el hecho de una persona joven, el discípulo amado, y también, pues, o sea, todo un, su evangelio, pues se sabe que es un evangelio muy elevado y sobre todo de Juan, de San Juan, evangelista, de San Juan apóstol, se acuña la frase Dios es amor. Dios es vida, en otras palabras. Y bueno, en ese, desde esa perspectiva nos vamos dando cuenta de que el amor es joven, así como Juan. El amor es joven, el amor tiene prisa, el amor va corriendo al encuentro del amado. Y ¿cómo necesitamos hoy en día descubrir en la iglesia, descubrirnos en la iglesia, personas que estén dispuestas a amar? Personas que quieran vivir la vida bien. Así es. ¿Cómo ves, Lomelín? Es muy importante, ya recalcándolo como en un punto, nadie ama lo que no conoce. Y como ya lo venías diciendo, tenemos que dejarnos ahora nosotros amar por Dios. demostrar que lo amamos, pero en ese amor dejarnos amar por Dios. Sí, sí, sí. El, cuando yo me estoy, volvemos al punto de que el amor implica un verdadero desafío y por eso José José diría amar es sufrir y querer es gozar se escucha muy chusco, pero es que el hecho de que cuando se ama es un sufrimiento ¿por qué? Porque sufrir, si estamos diciendo que amor es vida, yo cuando doy mi vida a otro, cuando doy mi vida a otro, eso significa que estoy amando, que yo dé mi vida a otro, estoy amando. entonces cuando yo doy mi vida a otro, yo estoy muriendo. Ah, caray, pero pues entonces seminarista, entonces qué sentido, entonces el amor si muere, no, 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 espérame. Es que cuando yo amo a otro, sigue, estoy dando mi vida para que ese otro tenga vida y ese otro cuando recibe mi vida, cuando recibe de mí mi vida, aumenta en él la vida y ese él le da la vida a otro y ese él a otro, a otro, a otro, a otro, total que llega el punto en el que alguien me va a entregar a mí amor, así es, me va a entregar a mi amor, entonces como yo me entrega, como me dieron amor, entonces no muero, no dejo de morir, no me, no permito que la muerte llegue y eso, la muerte, el pecado, el enemigo, pues si, si quiere que moramos, entonces, ¿cómo sería morir? no ames, no sufras, no pases por la cruz, no, no pases por el sepulcro, pero queremos vivir como resucitados, así es, o sea, no se puede, quieres vivir como resucitado, pero no quieres pasar por la cruz, no quieres pasar por el sepulcro, sí, algo que tenemos que aprender es que la cruz es gloriosa, ahorita que mencionabas esa, una frase esta que dijiste, no, no mueras porque no ames, no vayas a la cruz, tenemos que aprender que la cruz es gloriosa, que la cruz glorifica, que no solo estamos muriendo, como dijiste, no solo nos estamos entregando, así nada más, no, sino que ya hay alguien que nos amó primero, y hay alguien que pagó primero, y Asael nos explicó un poquito lo que es amar, yo en las misiones, en esas que pasaron, pedían un ejemplo así un poco más claro, pues yo, yo les comentaba, ¿verdad? Es como un carro, ustedes tienen un carro, y alguien les pide energía, si ustedes, su carro, no lo han movido, no lo han usado, probablemente también esté descargado, probablemente no puedan pasar batería, pero qué pasa si ese carro lo estás usando, en traducir a tus palabras, si estás amando, pues vas a tener pila, vas a tener batería, para dar esa carga que necesita otro auto, vendríamos poniéndolo así, así me entendieron como todos, yo les decía, y ahora, dejarnos amar también, ¿por qué? Porque una vez que ya sabemos lo que es amar, ok, me entrego por el otro, ¿y qué más? Tal vez no sé que el otro se está entregando por mí, tal vez ni siquiera sé que Dios ha entregado por mí, ¿cómo me dejo amar por Dios? ¿Por qué? Porque Dios nos ama, pero, es como si yo te diera un regalo, tú decides si lo aceptas o no, tú me lo niegas, ok, aquí está, no lo quisiste, pero yo te lo sigo ofreciendo, y ese regalo ahí está, y es el regalo que Dios nos hace, aquí está, aquí está mi resurrección, yo te amo, es para ti, pero a veces no sabemos, como decías a él, ni siquiera amar, entonces hay que aprender a amar, y a dejarnos amar también. Sí, y podrá surgir entre quienes nos están escuchando la pregunta, entonces, ¿de quién voy a aprender a amar? Pues de Jesús, o sea, ¿de quién más hay que aprender? De Jesús, es el mayor ejemplo, no hay otro ejemplo en realidad, el único ejemplo de amor, puro, verdadero, sincero, de un amor que vence a la muerte, es Jesús, ay, seminarista, me la puso bien difícil, pues es que, así es el amor, es una implicación profunda de tu persona, porque, literalmente te das, das, o sea, y amor no es una caridad, así como de, ves al pobrecito de la calle, ay, pobrecito, ay, ¿cuánto traigo la cartera? Diez pesos, me estorban diez pesos, déjame leer, no, por, o sea, por favor, no, no significa eso, si tú, con esos diez pesos, estás dando tu vida, entonces, sí estás amando, pero, sí es porque te sobran, o porque, ay, mira, me están estorbando estos diez pesos aquí en la bolsa, no, sí, no estás haciendo nada diferente, Jesús mismo ha puesto un ejemplo, si podemos recordar, en las escrituras, es cuando se acercan a dar el diezmo, ¿verdad? Exacto. Ahí está el rico, está la mujer, la mujer que había enviudado, da todo lo que tiene, una sola moneda, y él mismo lo dijo, ella ha dado más, que aquel rico, porque, quiero, sí, y dice Jesús, ha dado más, porque dio todo lo que tenía, dio todo lo que tenía, dio todo lo que tenía, entonces, o sea, ahí nos podemos preguntar, incluso podemos imaginar, yo, yo puedo decir, hasta, la mujer pudo, a lo mejor, tener más monedas, pudiese ser, pero dio eso, y lo dio, dando su vida, o sea, lo entregó, dio su vida, en la ofrenda, que estaba poniendo, entonces, es ahí donde, nuestras ofrendas, del cada día, tienen sentido, cuando yo voy a estudiar, tiene que estudiar, todo mi persona, o sea, todo lo que, soy yo, en un sentido, todo lo que es el seminarista, hace a él, todo, todo mi ser, alma, cuerpo, todo, estudia, no solamente, la mente estudia, o una parte de mi estudia, y la otra, no, 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 todo mi ser, estudia, pero si yo, no, me dedico, todo mi ser, no entrego, todo mi ser, al estudio, en el momento, que me toca estudiar, entonces, no estoy amando, ¿por qué? porque quien ama, en el caso del estudio, quien estudia, con amor, estudia con toda su persona, con todo lo que es, porque dice, esto, me ayuda, esto, me ayuda, y sabrá discernir, sabrá saber, en qué momento, esto, ya no es, amor, en qué momento, algo está bien, o algo está mal, y, así lo ponga, y se lo pongo así, desde, desde la realidad, a lo mejor, de nuestros hogares, el hecho de que, bueno, quien, hace el quehacer, es toda mi persona, no hace mi quehacer, nomás la pura mano, o las puras piernas, que me mueven, o mi pura cabeza, que piensa, en el movimiento de la escoba, no, toda la persona, toda la persona, hace que hace, o toda la persona, se desenvuelve, en un área de trabajo, no sé, no sé, o Y, sino que, todo yo, cuando nos demos cuenta, de que todo yo, me entrego, entonces, es ahí donde, estamos dando, el paso fundamental, de amar, solamente ahí, ya decías, este, que, es todo nuestro ser, ¿verdad? el que se entrega, mencionabas algo, del darnos cuenta, yo me doy cuenta de esto, yo me doy cuenta de aquello, hay, muchas personas, que me preguntan, ah, es que, yo no sé, si esto, si lo he estado haciendo, con amor, o si esto, no lo hice con amor, ¿verdad? si lo ponemos, así como en términos, bien o mal, ¿no? no sé si, no sabía que eso estaba mal, yo no sabía que tomar esta botella, que no era mía, estaba mal, no, pero, sí sabemos, y, ya no lo decía, el padre Franco, este, es la conciencia, ¿verdad? Dios, está en la conciencia, de cada uno de nosotros, y es, pues, quien nos va diciendo, lo que está bien, lo que está mal, esa conciencia, que está ahí, que sabes, que si, mueves esto para acá, sabes si está bien, o si está mal, pero hay veces, que ponemos nuestros peros, nuestros peros, nuestros peros, y vamos haciendo esto, vamos volteando, nos vamos volteando, hasta que ya no vemos, ese pero, vemos lo que queremos ver, entonces, ahí, es cuando, necesitamos trabajar, necesitamos actuar, ¿por qué? Porque si no, ya después vienen, aquellos reproches, después vienen, aquellos, ay, ¿por qué hice esto? Y, a eso que le llamamos, que, el reclamo de conciencia, ¿verdad? Sí, muchas veces. Sí, no, es que, la conciencia, nos va a reclamar, el no haber amado, o sea, si nos, si somos sinceros, o sea, ¿quién nos reclama, la conciencia? No haber amado, porque dices, chin, hay quien dice, chin, no, no, no di todo, y pude dar más, exacto, y hay quien dice, no di nada, porque al final del día, y esto, esto está bueno, para que, lo, lo pongamos, como nuestro contexto del día, al finalizar el día, nosotros, aquí en el seminario, hacemos un examen de conciencia, es en el resto de las, completas, ¿verdad? Pero, yo invitaría, pues a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Que al finalizar su día, y que lo hagan cada día, no solo hoy, vean, si están satisfechos, con lo que hicieron en el día, o qué más pudieron haber mejorado, qué más pudieron haber hecho, por aquellas personas, ¿por qué? Porque así nos vamos a dar cuenta, qué tanto amamos, porque, todos hemos tenido días, donde decimos, wow, lo di todo, ¿por qué? Porque nos sentimos, excelentes, y no lo digo en un ámbito soberbio, sino, un cansancio, que dices, wow, lo di todo, esa felicidad, esa alegría, que es lo que produce el amor, es fruto del amor, y como ya lo decías a él, Dios es amor, y es el que nos da esa satisfacción, de haber amado, amamos, nos dejamos amar, y tenemos esa alegría, esa satisfacción, que tal vez se manifiesta en cansancio, pero sabes que viene, el siguiente día, sí, exacto, o sea, fíjate, hablaste de algo muy interesante, desde el hecho de que, yo, yo puedo, ¿cómo te diré? Yo, al momento de que estoy amando, al momento de que me estoy entregando, yo puedo, hacerme consciente de, de esto, y en el sentido de que, si me hago consciente, al final del día, hay muchas personas, que, que quedan cansadas, pero, yo sé, y creo que lo has experimentado tú, y cualquiera, nosotros, incluso los que nos están escuchando, que nos están viendo, yo creo que, ha habido días en los que, terminamos, totalmente, desgastados, pero, a pesar de terminar desgastados, dices, valió la pena, y eso, y no hay, cosa más hermosa, como esos días, cuando hiciste, esto, porque te entregaste, diste la vida, y porque diste la vida, el cuerpo lo manifiesta, o sea, es que, no estoy jugando, o sea, la gente, el cuerpo manifiesta esto, porque, porque te duele, porque, porque a lo mejor duele la cabeza, porque, los ojos cansados, porque a lo mejor las ojeras, pues es que el amor de verdad, es, te estás dando, estás muriendo, literalmente, o sea, estás dando vida, te estás entregando la vida, pero resulta y resalta, que llega un momento, que por un ejemplo, el esposo, que llega a su casa, y si los esposos se aman, el esposo llega, ama a su esposa, y su esposa le corresponde, los dos se llenaron, y qué hermoso es, o por un ejemplo, los amigos, no me dejarás mentiras, y yo tampoco, cuántas veces, anda uno por la calle, la amargura, y dices, oye, voy a cotorrar con mi compa, le voy a platicar a mi compa, llegas, le platicas, y recargas, recargas, o, los hermanos, o sea, que a lo mejor ahí, el hermano, tiene un problema, y lo ayuda, el otro hermano, se recarga, o sea, al final de cuentas, es una, una realidad, que va tan profundamente, enraizada con nosotros, o sea, ojalá, ojalá que todos los días, lleguemos a la cama, hasta las chanclas, de cansados, que se nos cierren los ojos, de tanto cansancio, porque hemos amado, o sea, de verdad, y no, insisto, no me dejarán mentir, porque más de uno, nos ha llegado a pasar, nama, no, no cansa, ni se cansa, no cansa, ni se cansa, verdad, así es, y fíjate, todo esto, que ha salido, a reflexión, de ese tiempo, que venimos, de penitencia, entonces, si ponemos esto, como en contexto, tal vez, han escuchado, algún seminarista, hablar de esto, en sus parroquias, en tiempos de cuaresma, y todo, o tal vez, no son los mismos ejemplos, o tal vez, lo vivimos de experiencias diferentes, es por eso, que cada parte, es por eso, que cada momento, hay que tomarlo, de una manera diferente, de una manera, con una perspectiva, diferente, ¿por qué? porque no hay que tomarlo, siempre, igual, porque si tomamos, siempre, igual las cosas, pues nos van a saber, igual las cosas, verdad, o las vamos a comprender, con el mismo mensaje, si nos vamos programando, de que, ya sé que me van a hablar, de Dios, que sigue la Pascua, que sigue la Semana Mayor, verdad, que sigue la Resurrección, que sigue Pentecostés, si nada más, lo tomamos así, decimos, es lo que sigue, y ahí, perdemos ese amor, y ese amor, este, le ponemos un nombre, Señora Rutina, en vez de llamarlo amor, pues la, la Señora Rutina, ¿por qué? porque nos arrutinamos, ¿por qué? porque me levanto temprano, porque me, porque desayuno, porque voy a trabajar, porque esto, porque lo otro, y al contrario de amar, reniego, entonces, hay que distinguir esa diferencia, entre cansarse, cansarse renegando, y cansarse amando, como ya lo decías, exactamente, y fíjate, en, en la semana, y lo comparto, me acordaba de ese momento, en la semana veíamos, en, en clase de historia, de la filosofía, en mi grupo, veíamos, hablamos de la rutina, y fíjate, el padre nos decía, el maestro, nos decía, algo muy interesante, en relación a la rutina, nos decía, ¿para qué nos hacemos tontos? Vivimos, sumergidos, en una rutina, nuestra vida, la vida del hombre, rutinaria, es que vamos a salir, de la rutina, ok, está bien, que, que, que buscamos espontaneidad, pero, en realidad, o sea, incluso, hasta los que, dicen que son muy espontáneos, viven en una rutina, a qué horas, todos tenemos, como una hora, en la que nos levantamos, o una hora, en la que se nos hace más fácil, y decimos, esta hora, me levanto, y más o menos, también, tanteamos, más o menos, como a qué horas desayunamos, o si no desayunamos, también, eso se nos hace la rutina, de no desayunar, pero, al final de cuentas, aunque, dizque, hablemos de la espontaneidad, que si hay, que si existe, aún así, pero de todos modos, el hombre vive en una, rutina, porque, hasta uno puede decir, tal día, va a ser mi día para mí, eso es una rutina, todos los días, todos los días, martes, de todas las semanas, va a ser un día para mí, eso es una rutina, la mamá que se levanta temprano, para darle de comer a sus hijos, es una rutina, ay pobrecita mamá, se va a rutinar, no, quien ama, no ve la dificultad, no ve el dolor, ve el resultado, de su entrega, quien ama, no ve, el dolor, no ve el proceso, ve el resultado, el problema es que nosotros, nos fijamos en la rutina, ese es el problema, que prestamos atención, a lo que estamos haciendo, porque, y, y si todavía, un ejemplo, jóvenes, que no tienen nada que hacer, o, también, personas mayores, que no tienen nada que hacer, tan, sentados, solamente, que se van a volver, se vuelven más conscientes, de que, no estoy haciendo nada, pero pregúntenle, a las personas, que tienen la rutina, de estar trabajando, todos los días, si se preocupan, por eso, no, o pregúntenle, a las personas, que tienen, el trabajo de sus sueños, están arrutinadas, ¿no? o sea, en el sentido de, como aflojeramiento, de, 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 de estrés, porque al final de cuentas, también lo llegan a vivir, llegan a vivir ese aflojeramiento, o sea, no es, pues, dice que así como que, algo, que digamos, pues, es por eso que, yo decía, hay que tener esa diferencia, entre amar, para que no se nos dificulte, ya decía Asael, se nos vuelve una rutina, y no nos damos cuenta, perdemos, como ese sentido de la vida, y ya decía Asael, pues, ¿qué es vida? el amar, el amor, el amor es vida, y es por eso, que para vivir, hay que amar, y amando, vamos a entregarnos, completamente, cuando nos entregamos, completamente, ya decías, es que una mamá, que se levanta todos los días, a darle de comer a su hijo, no lo ve como rutina, aunque sea una rutina, porque ama a su hijo, ama lo que hace, y se entrega, ¿por qué? porque tarde o temprano, va a dar un resultado, sabemos que ese niño, va a crecer, ese va a ser adulto, pero, ¿qué pasa, si no le damos de comer? no, pues, obviamente va a morir, porque, si tú no comes un día, si tú no comes una sola vez al día, si tú y yo no comemos, ya estamos hambreados, entonces, el, el cuidar, de alguien más, el entregarnos, el darlo todo, eso es lo que quita la rutina, que es algo que Asael venía diciendo, entregarnos, con ese amor, para no verlo como rutina, si yo tengo que hacer una tarea, hacer esa tarea, con mérito, ¿por qué? porque para los estudiantes, más que nada, ¿verdad? nuestro trabajo, esa, es, es estudiar, nuestro único trabajo, poniéndolo así, ¿verdad? estudiar, ok, estudio, pero lo voy a hacer a conciencia, lo voy a hacer con mérito, ¿de qué? tal vez no alcance el 100, pero yo voy a dar lo mejor, si el trabajo, este, se merece un 100, va a tener 100, ¿verdad? pero yo di lo mejor, tal vez, yo di lo mejor, y saqué 90, pero no pasa nada, ¿por qué? porque diste lo mejor, porque dimos lo mejor, eso es vencer esa rutina, no pasa nada, ¿por qué? porque no nos arrutinamos, cuando hacemos las cosas por hacerlas, de que, ah, voy a ir a misa, ¿por qué? por nomás, así, nomás, nomás, ya hasta nos dormimos en homería, entonces, hay que aprender a amar, ¿por qué? para escuchar, porque, en estos ejercicios, de misiones, ya se nos decía, en un tema, ¿verdad? el que escucha la palabra de Dios, sabe lo que Dios le está pidiendo, y sabe cómo ponerlo en práctica, ¿por qué? no es como que nada más, ah, bueno, entonces voy a ir a escuchar, y ya, me van a decir, no, es ir con esa entrega también, es ir a amar, Dios, abre mis oídos, ahora sí, deja que tus palabras, este, lleguen a mí, abre mis labios también, ¿para qué? para que ahora, las palabras hagan efecto, ya habrá de mí a través, ¿verdad? sí, pues bueno, ya estamos llegando, al final de este programa, pero no queremos terminar, así como de tajón, pues, sino que, pues la invitación principal es, date cuenta de que, el amor, vive, el amor, ha resucitado, y nos quiere, por completo, por completo, entregándonos, dando, 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 no, no hay que cansarnos de ofrecer, porque al final de cuentas, siempre, siempre, aunque haya dolor, aunque haya sufrimiento, donde hay desesperanza, hay amor, hay vida, hay gracia, y todo puede ser transformado, por la vida de Cristo, sí, para ti, que estás, ahí detrás de la pantalla, que nos estás escuchando, Dios te ama, y te ama, bien recio, bien, y, hay que vivir este tiempo de Pascua, este momento de resurrección, con esa alegría, ¿no? ¿Por qué? De sentirnos amados, de estar aquí en este momento, de poder entregarnos, tal vez ayer no me entregué completamente, pero hoy puedo, y mañana también, y cada día que amanecemos, es un nuevo momento para amar, para amar y dejarnos sentir amados, ¿verdad? Efectivamente, pues bueno, estamos completamente agradecidos, ya regresamos, después de nuestras vacaciones, y unas misiones, que nos hicieron entregarnos, a nosotros los seminaristas, pero, bueno, ya ha terminado el tiempo, nuestro tiempo, si Dios quiere, nos vemos dentro de ocho días, así es, y recuerden, esto fue, Fe en Acción.